Música Sin perjuicio de lo que digan los protagonistas que aquí nos convocan porque además no hay nada mejor que se le reconozca el esfuerzo y el trabajo a quienes inician una aventura con la ilusión de no fracasar y el tiempo viene a darles la razón, cosa de la que yo me felicito, deciros que el lugar que nos ocupa es una de las cinco naves, creo que son cinco, que tiene este complejo que nació hace unos años, dos legislaturas creo, con el espíritu de ayudar a los emprendedores. Es decir, el espíritu con el que se creó estas instalaciones fue la de crear una serie de naves y de oficinas que están anexas para que un emprendedor que lógicamente careciera, que desgraciadamente es lo que secunde hoy día, de una financiación por desconfianza de la banca a apostar por los emprendedores que no cuestiono y que también entiendo, lo suyo es el negocio del dinero y por lo tanto, salvo que tengan una salvaguarda de retorno, pues los gentes se curan en salud. El ayuntamiento pensó, junto con otras administraciones públicas, que era crear la infraestructura para que aquellos emprendedores que no tuvieran una solvencia económica que les pudiera avalar para iniciar realmente el proyecto en el que creían, lo pudieran ejecutar al costo mínimo posible. De hecho, el alquiler es simbólico y, por lo tanto, aquí pueden estar una serie de años hasta que consoliden sus proyectos y triunfan, que en el caso que estamos hablando el triunfo ya está palmario y, a partir de ahí, pues lógicamente ellos habrán generado el músculo suficiente para irse a unas instalaciones propias. Hace dos años, dos años y medio, a través de la Concejalía de Promoción Económica, Julia, la compañera, me habló de que una serie de amigos que venían también del mundo del vino, pues tenían un proyecto de crear poco menos que un tipo de vino de autor en el que, guardando y salvaguardando las reglas sobre las que hoy el mercado del vino hay, pues lógicamente no querían hacerse una multinacional. Querían crear un vino de identidad partiendo de dos materias primas que, de alguna manera, en los mercados, por los gustos del consumo actual, estaban una particularmente devaluada, como es la IREN. La IREN es una uva, una uva que se le dice que es plana. Sin embargo, ya hubo otra borega de la que no hablaré, porque estamos hablando ahora de estos, donde trabajando a la IREN a través de barrica han conseguido hacer un vino de una identidad francamente espectacular. Yo creo que eso, y lo digo con humildad y respeto a los primeros aventureros, ellos lo han consolidado. Esto de ser alcalde lleva la ventaja de que, si además juega con la gratitud de la gente, te sirven un par de botellas sin que las pidas y es verdad que el blanco, que está elaborado con viñas vejas, a IREN, han sacado un vino que después os lo explicarán ellos de cómo lo han conseguido, que es francamente espectacular. Primero, porque naciendo en lo clásico han conseguido una personalidad propia. Lo segundo, porque ellos que ahora están trabajando en esta segunda aventura, con la añada de este año, para hacer un vino de crianza o criado, con unas peculiaridades que no recoja reglamentos del ADO de Valdepeñas, lo que no lo devalúa, porque ellos buscan una personalidad propia y me parece muy bien. Utilizan unas barricas de 500 litros, con lo cual el espacio en el que se mueve el vino absorbe menos madera, pero al mismo tiempo guarda una mayor identidad de la fruta. Y luego me estaban hablando de que van a pasar los seis meses a botellero para que repose, críe y duerma en botella cinco meses o seis antes de sacarlo al mercado. Otra cosa que han hecho muy bien y que yo me felicito es que ellos saben, como sabemos todos los que hoy nos movemos en los mercados, que hoy ya el paño bueno en el Arca cerrada no se vende. Por lo tanto, primero han criado un vino con identidad, segundo, antes de lanzarse al vacío, han buscado una serie de restaurantes de referencia, Sirva Zacalaín sin ir más largo, que ya os digo yo que el sommelier de Zacalaín no es ningún don aire que ha creído en ellos y que, por lo tanto, están sacando unas producciones pequeñitas con respecto a lo que son los mercados, 2.500 en una primera tanda, van a elaborar hasta las 10.000 botellas al año y eso las van a colocar con un balón añadido en la restauración de referencia. Yo creo que ahora mismo el mundo del vino, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa y puntualmente en lo que es los vinos franceses, que parece que llevan la bandera por aquello de que échate fama y ponte a dormir, hoy hay dos tipos de negocios y ninguno es de especiales. Uno, el del gran volumen y el del gran lineal de superficie, que nos hace mucha falta, porque somos una zona muy sobreproductora y hemos tenido además años, como recordaréis, que faltaban vasijas donde elaborar tanto vino. Eso, sin lugar a dudas, salvaguarda el poder adquisitivo del agricultor en su conjunto. Y luego está la bodega mediana y pequeñita, o de autor, que es de la que estamos hablando, que lo que busca es la identidad, que tiene un mercado muy determinado, que, lógicamente, se puede decir, bueno, en Valdepeñas no solamente ellos. Hay ya algún otro vino de autor en el que en bodega son 18 euros la botella, eso en un restaurante se nos va a 50 o 60 euros. Eso era impensable que hubiera hoy un consumidor de la restauración que pagara 50 o 60 euros por una botella de vino Valdepeñas. En donde los valdepeñeros, todo hay que decir, hemos hecho bastantes esfuerzos notables, afortunadamente hoy corregidos, para devaluar lo que tenía valor, que era lo nuestro propio, creyendo que cuanto más suba hubiera y más vinos vendiéramos, pues más ricos nos hacíamos. Sin olvidar que en esta materia prima, como en tantas otras, el valor está en el valor añadido, que es en el de la identidad, en el del esfuerzo, el de crear un vino con una identidad que tenga la recompensa de los que creyeron en el proyecto. Y hoy, dos años después, pues como veis esto, podéis pasar y decir, ah, y de aquí pueden salir 10.000 botellas de vino, pueden salir. Ah, y pueden salir sin que tengan competitividad en el mercado, pueden salir, ya están saliendo. Así es que si hubieran fracasado, yo hubiera sido igualmente partidario de ellos de cuando presentaron el proyecto, porque sin aventura no hay objetivo. Pero ahora que lo han conseguido, estoy tremendamente feliz de que Valdepeña escuente en el mundo, como en el del vino, una gente que se aparte de lo que son los grandes mercados, busca una identidad, busca una elaboración, busca un mercado y busque de alguna manera algo que nos ponga en valor a todos. Y eso se ha conseguido aquí. Así es que, en nombre de todos nosotros, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo. Ahora puedo decir, como un político, yo sabía que no ibas a fracasar. Bueno, aun sabiéndolo yo, hubiéramos podido fracasar todos, ¿no? Pero, desde luego, si hubiera sido un fracaso, hubiera sido el vuestro y de los que en vosotros creímos. Pero, al cantar el objetivo, de verdad que el mérito es solo vuestro. Y yo os lo agradezco por lo que recuperáis de lo que le debemos a nuestros padres y abuelos que creyeron en esto y por lo que le debemos al futuro de Valdepeña, que, sin lugar a dudas, está en hombres y mujeres como vosotros. Bodegas y Viñedos Casa de la Nava sale y nace en el 2021, en la época, como todos sabemos, de pandemia, en donde tres amigos que ya se conocían de tiempo, incluso nuestros padres de mis socios y compañeros Blas y Francisco, se conocían, mi abuelo igual. Entonces, bueno, pues decidimos unirnos y crear este proyecto. No lo pensamos mucho porque teníamos que hacer una inversión fuerte económica, pero, bueno, no nos faltaban las ganas y la ilusión de hacer nuestro propio vino de nuestras propias viñas, que es muy importante. Entonces, nacimos en el 2021 en esta nave que nos encontramos hoy, propiedad del ayuntamiento, y, bueno, pues empezamos a elaborar nuestras uvas de nuestros vinos con las variedades autóctonas de aquí de Valdepeñas, de las que somos máximos defensores, que es la variedad Irene y la variedad Tempranillo. Y, bueno, pues estamos comercializando, perdón, la primera cosecha de la variedad Irene, que es con la marca Media Legua, un vino que, como todos sabéis, en estos días hemos recibido una buena noticia, que es el reconocimiento por el mejor sumiller del mundo en el 2007, que es Andreas Larsson. Y, bueno, pues nos encontramos y nos vemos muy contentos y satisfechos del trabajo que estamos haciendo el equipo de la bodega. Y, bueno, pues seguimos trabajando. Ya tenemos nuestro crianza también Tempranillo, que ha salido de barrica. Tenemos un tinto de parcela que también estamos comercializando. Es una bodega que diré que es de muy poca producción. Estamos hablando en torno a las 12, 12 o 13 mil botellas anuales. Esta cosecha 2022 también hemos elaborado, hemos vuelto a elaborar. También muy contentos con una, bueno, pues una elaboración de muy buena calidad, porque son viñedos propios, porque son viñedos secanos, porque son viñedos viejos, porque son viñedos de muy poca producción. Quisiera, bueno, pues en una palabra decir que son viñedos de un kilo, kilo y medio por cepa, en Airene, de 800 gramos como este año en la variedad Tempranillo. Y todas esas cosas, todas esas peculiaridades, todas esas características, unos buenos suelos, arcillosos, calizos, con cantos, le dan mucho carácter a nuestros vinos, pues creemos que todas esas cosas que digo, pues nos van a hacer que sigamos en andadura en este proyecto y, bueno, como ha dicho el señor alcalde, intentemos no defraudarnos a nosotros y defraudar a nadie. El veredor medio, ¿qué va a notar en el medio de la lengua Airene, que no perciba o que deje de apreciar en un Airene convencional? Bueno, va mucha elegancia, lo comentaba el otro día en otros medios de comunicación, el Airene cuando se le cuida, se le trata, se le mima desde la viña, con bajas producciones, como he dicho anteriormente, vendimia en cajas, mesa selección, los procesos en bodega, procurando que no sufra la uva oxidaciones y el vino resultante, tanto en barrica, como en depósito, como en tinaja. ¿Qué va a encontrar? Pues un vino fresco, un vino aromático, un vino con notas frescas de recuerdos a manzana, cítricos, algo de hierbas aromáticas y sobre todo goloso, muy goloso en boca, muy untuoso, con un buen paso de boca, que te invita a beber, que es un vino que repites. En una palabra, la botella se te acaba enseguida y vuelves a pedir otra. ¿Qué puntuación nos ha dado Larsson? Nos ha dado 90 puntos, sobre 100. Es una cata ciega que hace, bueno, y creemos que el vino, estamos orgullosos, estamos contentos de la puntuación, cuando recibimos por correo electrónico la puntuación, bueno, pues nos sentimos orgullosos de la puntuación y, bueno, pues es un aficate para seguir trabajando, para seguir luchando, para seguir haciendo o intentar hacer las cosas bien. Yo, si me permitís, por lo que aprendí en el consejo regulador, en un vino blanco con un examinador como Larsson, el 100 sobre 100 en un vino blanco no existe. O sea que el hecho de que haya conseguido un vino blanco de Valdepeñas 90 sobre 100 está consiguiendo matriculado. No puede haber un blanco con mayor nota, es más, reto a lo que sepan de esto, que me busquen un blanco, que cualquier sommelier internacional que califique vinos consiga más de 90 puntos sobre 100 en un blanco. En un tinto, con crianza, reservo, gran reserva, se puede llegar a un 100%. Pero sin lugar a dudas podemos decir que, si nos creemos lo que este sabio ha dicho, el mejor vino blanco del mundo hoy lo elaboran estos señores. ¡Gracias!